Este lunes la Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno FSLN, apoyó una nueva ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Una ley que según el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, podría ser utilizada para criminalizar toda clase de actividad ciudadana a favor de las protestas cívicas. De inmediato el gobierno rechazó este comentario del alto comisionado de la ONU y prácticamente lo acusó de ser cómplice del terrorismo en Nicaragua. Y para analizar los alcances de esta ley y qué significa para los ciudadanos, para los empresarios, para las organizaciones no gubernamentales y para cualquier persona que tiene una cuenta bancaria, nos acompaña el doctor José Palé, jurista, exdiputado, expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Buenas noches, José. Buenas noches. La definición de terrorismo que presenta esta ley y también el concepto del financiamiento al terrorismo en torno a los cuales les aplica entre 15 y 20 años de cárcel es lo que más ha llamado la atención entre quienes han tenido la oportunidad de analizarlo, porque esto apenas se aprobó el día lunes. ¿En qué cambian estas definiciones con lo que usualmente se conoce como terrorismo? Bueno, esta iniciativa que fue aprobada se aleja de la doctrina sobre el delito de terrorismo y se aleja de lo que está descrito en el derecho convencional, es decir, en las convenciones sobre la materia, que son las que han desarrollado más este concepto de terrorismo y que estaba contemplado adecuadamente a mi juicio en el Código Penal todavía vigente, que está siendo reformado mediante esta legislación. ¿Por la vía de hecho? No, hay una reforma expresa. Una reforma expresa del artículo del terrorismo del Código Penal se reforma en el texto de esta ley, se incorpora la reforma. Aquí se aleja, ¿por qué? Porque en la definición de terrorismo lo importante es que el acto pretenda interponer el terror, provocar el terror mediante, por ejemplo, una bomba en un lugar público, una balacera indiscriminada en la población. Y ese concepto de provocar el terror, la intimidación contra las personas, ya no se contempla la ley, sino que aparecen, en mi forma de pensar, en forma equivocada, incorporando elementos de los delitos políticos, como la rebelión y el motín. Aquí hablan, por ejemplo, de actos que por su naturaleza o contexto, dice, pretendan intimidar a una población, alterar el orden constitucional, o obligar a un gobierno a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Eso es terrorismo de ahora en adelante. Eso es terrorismo. Y antes estaban esos conceptos, ¿verdad? Esas conductas incorporadas en la definición de motín y de rebelión, que tienen unas penas sustancialmente menor, de alrededor de cinco años. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Conductas de delitos políticos, las trasladan para ser consideradas como terrorismo, para imponerle una pena mucho mayor de hasta 20 años y para tener una justificación que no es una persecución política, porque ya no siguen contemplando la conducta entre los que por su naturaleza, por su esencia, es un delito esencialmente político, sino como un delito de terrorismo que tiene una connotación de mayor perversidad, de mayor compromiso de toda la comunidad para combatirlo. Por ejemplo, las protestas cívicas que se han desarrollado en estos tres meses que han tenido diferentes componentes, marchas, en algunos casos, obstaculización del tránsito, en otros, organización de paro ciudadano, paro generales, tranques en las carreteras. ¿Podría ahora el que le corresponderá aplicar esta ley, interpretarla de esa manera y decir que un tranque, una protesta, es un delito de terrorismo? Definitivamente, porque si tú quieres hacer un tranque, tienes que remover los auquines, o hacer una zanja. Inmediatamente pudieran decir que como hay destrucción de bienes públicos, la vía pública, estaría calificando esta actividad como una actividad terrorista, cuando la naturaleza de esta actividad y la historia en Nicaragua está categorizada como una protesta, una forma de protesta pacífica que antes pudiera ser castigada como un motín o como una rebelión que tiene la característica que en cualquier momento puede haber una dispensa de la conducta delictiva. Si el ciudadano desiste de su actividad, ya no hay acusación penal. Ahora, considerándolo esta actividad terrorista, esa posibilidad ya no existe. Pero la ley se llama Ley de Financiamiento al Terrorismo y es bastante detallado en el artículo 395 cuando habla de sanciones también con 15 a 20 años de cárcel para cualquier persona que recolecte fondos, canalice, deposite, transfiera, etc. para realizar esa clase de actividades. Aún dice si no se usaran para ejecutar actos terroristas o estén vinculados a un acto terrorista específico. Es decir, si alguien hace una colecta para apoyar una protesta cívica, mañana lo pueden acusar de financiar el terrorismo. Efectivamente, pues. Podemos llegar al absurdo que si tú das una contribución legítima o una marcha, pueden acusarte, pues, de terrorismo. Podemos llegar a ese extremo, pues, de interpretación. Necesitaban reformar el artículo del terrorismo para que el delito de financiamiento del terrorismo te cubriera, pues, ese tipo de actividades que no son, en la doctrina, pues, y en los tratados internacionales constitutivos de esa actividad terrorista. Además de las sanciones de cárcel, ¿qué otro tipo de elementos, digamos, punitivos o de intervención se atribuye al Estado según esta ley para mitigar o castigar lo que llaman financiamiento al terrorismo? ¿Hay intervenciones activas? ¿Hay intervenciones a las cuentas bancarias? Sí, hay intervenciones preventivas que son decretadas por autoridades administrativas y que, violando el principio constitucional de la independencia del Poder Judicial de que los jueces solo deben actuar subordinados a la Constitución, ya actúan conforme esta legislación como meros operadores, como un brazo operativo del Ministerio Público o del Sistema de Seguridad Nacional porque dice sin mayor trámite. O sea, lo que le manden, el juez tiene obligación, no va a poder analizar, discutir, valorar si es procedente, si es legítimo, si está sometido a la legalidad. Entonces, subordina al Poder Judicial, a la autoridad política para que ratifique la intervención preventiva de los recursos, de las cuentas, de los bienes. Y no solo estamos hablando, Carlos Fernando, de las cuentas. Puede ser sobre cualquier transacción, cualquier activo que tenga Ciudadanos. ¿Y eso va para Ciudadanos, para empresas, para organizaciones no gubernamentales? ¿Hay alguien que quede libre de la acción punitiva de este tipo de legislación? Definitivamente que todo está contemplado. Todo movimiento, contrato, compra-venta, cualquier tipo de contratación civil o mercantil, cualquier movimiento de capital, transferencia, es decir, todas las actividades propias del negocio que se necesitan desarrollar para la vida económica de un país están sujetos a este escrutinio. Y un escrutinio, ¿verdad?, que en otros países se da por autoridades profesionales, independientes. Aquí lo están vinculando con el Sistema Nacional de Seguridad Soberana. Le dan un papel fundamental en la dirección que, para mí, a mi juicio, están complementando el rol que le asignaron a este Sistema Nacional de Seguridad Soberana que es el del espionaje político, lo están complementando con la capacidad de desarrollar lo que yo llamo el espionaje financiero. Esta ley entra en vigencia desde el momento en que se publica en la Gaceta. Las capturas que ya se están haciendo, los procesos judiciales que están iniciando, pueden atribuirle delitos referidos a esta ley. Pregunto esto porque hay un caso particular de un profesional, un ingeniero, que trabaja en una compañía privada y que lo acusan de haber estado fabricando chalecos antibalas, lo cual es un medio absolutamente defensivo, ni siquiera es un arma para atacar a nadie. Pero el delito que le están atribuyendo es financiamiento al terrorismo. Es absurdo, pues esta ley no puede ser retroactiva. El derecho penal, las normas son retroactivas únicas y exclusivamente cuando favorecen al procesado. ¿Qué puede hacer la sociedad nicaragüense frente a una ley como esta que el propio relator de derechos humanos de la ONU, que posiblemente no ha tenido ni siquiera el tiempo para analizarlo exhaustivamente, ya dijo, esta ley es violatoria de derechos fundamentales? Bueno, los nicaragüenses pueden y creo que debemos recurrir de inconstitucionalidad. A mi juicio hay tres normas constitucionales que se transgreden en forma clara y precisa. La presunción de inocencia que queda totalmente agotada, la independencia de los jueces que ya te decía y la inviabilidad del domicilio y la correspondencia que solo está abierta en Nicaragua, por orden judicial o por cuestiones fiscales. Ahora también está en base de estas disposiciones a que te la puedan hacer para investigarte supuestos o inexistentes delitos de financiamiento del terrorismo. Gracias, doctor José Palé. Seguiremos analizando la letra menuda los alcances de esta ley que tiene claras implicaciones políticas y aunque aparentemente fue diseñada antes de las protestas que se desataron hace tres meses evidentemente tiene un impacto claro en la sociedad nicaragüense después de lo que ocurrió el 18 de abril.